¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien. Acá te habla tu panita pinceladas. Hoy en este server hay un titán que me dio tanta risa probarlo. Y te voy a mostrar unos gameplays para que lo veas. Que bueno, tu opinión me recuerda mucho a algo de Harry Potter que decía el adiós, algo así, y salía flotando, levitando las cosas. Yo dije, joder, de verdad que esto está demasiado cómico. Ojo, ya hice un giveaway de esto, pero esta es la segunda parte porque tengo el otro canal también patrocinado, el de Sabre y Pince. ¿Qué tienes que hacer si quieres ganar una de estas armas? Son 7. Tienes que dejar un comentario acerca del titán, como lo veas tú, y tu ID, plataforma y liga. Si ves que YouTube te eliminó el comentario, fue YouTube, no soy yo, para que lo sepas. Y bueno, les quiero enviar un abrazo psicológico, gente. Recuerden que pues siempre hay alguien que está pendiente de ustedes. Entonces, enfóquense en esas personas. Hay que dejar a un lado lo negativo y hay que abrazar lo positivo, ¿sí? Tenemos que vibrar en energía positiva constantemente, ¿sí? Y bueno, esto se acaba el día miércoles. Este sería el segundo giveaway que hago de las mismas armas. Recuerden que tengo el canal de Pinceladas Gráficas y el otro canal que se llama Sabre y Pince. Ok, fíjense. De verdad que esto me ha dado mucha risa y se lo voy a mostrar. Este es el titán nuevo. Es un titán que va a tener cuatro anclajes. Dos alfa y dos beta. Es decir, va a hacer mucho daño. Tiene capacidad para hacer mucho daño. Ahora, tiene una habilidad que es sacada, no sé, del universo de Harry Potter. Ahí está en inglés. Se llama Choke. Pero, ¿qué hace? Lo que hace es que al enemigo lo hace flotar en el aire. Yo sé que suena muy chetado. Quizás en ligas bajas. Quizás ahí por allá, no sé, un camper escondido. Lo haces levitar y le haces una kill. Suena divertido, ¿sí? Parece un chiste, suena divertido esa habilidad. Pero la probé y no es ni divertida ni es un chiste. Es una cagada de habilidad en lo competitivo. Y disculpen la palabra, pero es lo que mejor expresa esa habilidad. Tiene un alcance de 600 metros y un tiempo que carga de 15 segundos. Recuerden que esto está en server y todo puede cambiar. Pero vamos a ver. También tiene 800k de vida. Vamos a ver un video para que tú me digas. Yo estaba probando la versión Ultimate, pero bueno. Quiero mostrarle, es solamente el titán. De verdad que es una vaina psicópata esa habilidad. Muy divertida si vas a campear. Ojo, ¿no? Pero es una cagada en lo competitivo. En este momento es una situación espantosa. Fíjense, ahí hay dos Rook, que es lo que está pegando fuerte. Yo tengo criogénicas. Y fíjate, ahí le hago un poco de daño. La habilidad es que yo lo hago subir, ¿sí? Fíjate, cuando he puesto la habilidad, yo lo hago levitar. Está en el aire, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el Rook? Ahí los hice levitar. Lo que pasa con el Rook es que él igualito, pues, vuela y te hace daño. O sea, esa habilidad es una semenda bobada, a mi parecer, ¿sí? Ahí lo hago levitar, ¿sí? Cuando ustedes ven que el titán ahí sube, simplemente lo que hace es subirlo un poquito de repente. Sí, fíjense, ahí lo subí yo un poquito. Estuvo corto este video, pero ya les voy a mostrar otro. Porque es lo mismo, ¿sí? Simplemente para que ustedes vean que el Rook igual te va a destruir. Así lo hagas levitar. Aplica la habilidad y va y te destruye a ti. A mí no me gustó mucho la habilidad del titán, para ser sincero. Pero bueno, fíjense, acá yo lo saqué. Y es lo mismo, fíjense. Eso es como un Orochi, algo así. Le aplico la habilidad, lo hago levitar y lo termino destruyendo, ¿sí? Pero en el mano a mano, en ofensiva de balizas. En dominio. De verdad que esa habilidad, yo no sé. Pero no es competitiva. Tenemos titán minos, tenemos, no sé, tenemos tantas cosas que te pueden hacer daño. Fíjate, como este vino a destrozarme de cerca. Y es donde yo me pregunto, ¿qué hago yo haciéndolo levitar? Fíjate, ¿qué hago yo haciéndolo levitar? No hago nada. Igual, él me causa tanto daño que me destruye, ¿sí? Entonces, bueno. De verdad que a mí me pareció un total chiste. La habilidad, ¿por qué? ¿En qué funciona? O sea, hacer volar a alguien. Me pareció divertido. Pero hasta allí. No me pareció competitivo. No sé si Pixonic debería de añadirle más bien. Que te haga levitar y te aplique un pulso electromagnético, ¿sí? El pulso electromagnético es como el pulso. Déjame colocar otra vez la parte del titán. Es como un pulso que tiene el tífon, por así decirlo, ¿sí? Ah, pues aquí saco el titán. Que te bloquee, puede utilizar las habilidades del robot o del titán. Porque si no, igual el Rook se va a lanzar en contra de ti y te va a matar, ¿sí? Yo creo que este titán, si lo dejan así como está, va a ser solamente divertido como para eso. Para campear y destruir ciertos objetivos. Pero ya, ya lo demás es un chiste. Yo ahí le aplico la habilidad de levitar, ¿sí? Pero el man cuando ve que se va a levitar, él se lanza en contra de mí. Sí, flotaba en el aire. Entonces me termina matando. Y yo dije, joder. Eso me pasó varias veces, ¿sí? Pero bueno, estos fueron los gameplays donde duré más con el titán. Porque estaba en mapas así abiertos, ¿sí? Entonces, a mí, en resumidas palabras, me parece. Que esto no pinta muy bien como para hacer un titán interesante, ¿sí? Aquí lo vuelvo y lo saco. Es fuerte. Hace mucho daño. Le colocas 4 Clegenicas, 4 Sonicas. Es muy fuerte. Pero fíjense otra vez. Es que este, o sea, este es un vivo ejemplo de lo que va a pasar en campeón. Te van a caer esos Rooks. Te van a caer esos luchadores. Ahí yo los hice ahorita a levitar, ¿sí? Y igual te van a salir matando, ¿sí? Ahí subió y bajó. Esas fueron las habilidades ahí del titán este. Pero, ¿qué carajos es eso? O sea, nos estamos enfrentando contra titanes que tienen escudos físicos como el Rook. Escudos físicos que se los quita y se los vuelve a poner, ¿sí? Estamos enfrentando, aparte, titanes como luchador que saltan y tienen escudo reflector. Tiene una capacidad de hacer daño asombrosa. Estamos también enfrentando titanes como el mismo Minos. Entonces, yo no sé ustedes qué piensan de esto. Pero a mí me ha parecido chistoso. Sí, chistoso. O sea, yo no les caigo a Koa. Chistoso. Y fíjense que cuando yo les dije que el Indra se estaba convirtiendo en el mejor titán. El Indra sigue siendo uno de los mejores titanes, ¿sí? Este bicho sigue ahorita en la pelea el Rook simplemente por los escudos físicos. Pero ya sabemos que los escudos físicos siempre son balanceados. Ahora, hablando de la edición Invader Ultimate. Yo la estaba probando. Voy a hacer un video más a fondo porque jugué tres partidas solamente y se cerró el tercero, ¿sí? No lo pude probar así muchísimo. La idea era cómo sacar al titán lo más rápido posible. Entonces, lo único que vi distinto, gente, de esta edición especial del Invader. Es que va a tener tres armas medias. Sí, ya sabemos que él no tiene esos anclajes. Creo que tiene uno ligero. Dos ligeros y uno medio. Entonces, va a tener tres anclajes medios. Va a hacer más daño. Va a tener un poco más de, creo que de durabilidad. Pero de allí no le vi nada más distinto. La skin sigue siendo esa skin que todas las ediciones Ultimate la van a tener. Entonces, ya no se vuelve algo exclusivo, sino algo repetitivo. Mi opinión personal, ¿sí? Algo sumamente repetitivo. Tener todas las ediciones Ultimate con la misma skin. Yo sé que quieren como identificarla. Pero para mí es una idea no cool. No chida. Una idea mala. Una mala idea. Sí, a mí no me gusta. Pues, que todas sean iguales. Y lo otro, que les digo. He intentado completar la Pulsar. Y de verdad que se me ha hecho imposible. No he podido jugar sacando cuentas. Porque allí son como 300 victorias. Y creo que se le movió la olla. No sé cómo lo dicen en sus países. Se le movió la olla con la cantidad de victorias que hay que hacer. Yo estoy en campeón. No he jugado tanto. Pero me ha costado. Entonces yo dije. Joder, la vaina está difícil para conseguir el Ares Ultimate. Yo fuese preferido puntos. No sé. Abrar balizas. Cosas así. Que son como que más factibles. Siento que como. Estaba leyendo sus comentarios. Y siento como que. El juego se la puso muy difícil a la gente. Entonces no lo veo chido. ¿Sí? Quería decir eso como para que ustedes sepan. ¿Sí? Y bueno. Nos vemos. Y me voy otra vez con el titán. Joder. De verdad que este titán. Me hizo fue reír. Cuando yo lo dije. Estoy en Harry Potter. Haciendo un maleficio. Esta. La vaina de una diosa. Algo así sea. Ah, es que no me acuerdo. Porque hace mucho tiempo. ¿Sí? Prácticamente hago volar al titán. Lo hago levitar. Y ya. El titán Rook. Igual se lanza encima de mí. O el titán luchador. Lo que sea. Diga. Ahí vuela. Bueno. No sé. Yo me río. Porque me parece. Una bobada esa habilidad. Pero bueno. No sé si eso va a mejorar. Ah, bueno. También lanza un. Una metralla que causa daño. Pero de verdad que yo nunca me di cuenta. Cuando lo lanzaba. Y no sé qué tanto daño hacía. Porque no lo veía. Se les queda un montón. Y gente. Déjame tu opinión acerca de este titán. Y esa habilidad. ¿Es competitiva? ¿O es divertida? Bye bye.